Javier, mandaste la escaleta ayer y me digo que tenemos que hablar de la serie del mes. Es una serie de humor negro, no es una serie de terror, pero creo que es una serie que os la voy a recomendar a todos porque me la vi en un fin de semana y me parece una serie muy recomendable, con un humor muy bueno y un buen guion. Se llama La Casa de las Flores, está en Netflix, sale Paco León, que hace de mujer, hace de un personaje que se siente mujer y se cambia de sexo. Y es una serie mexicana y habla de las miserias de una familia de clase alta, media alta de allí de México. Y cuando crees que no puede haber más miserias, pues hay más miserias todavía, más miserias y todos son muy miserables, pero son buena gente en el fondo todos y cómo van cambiando los personajes. Está protagonizada por Verónica Castro, que es la madre de Cristian Castro, del cantante, una actriz de telenovelas muy conocida en México. Y la verdad es que me ha gustado mucho, os la recomiendo, es una serie que tiene un humor negro, un muy buen guion y buenos actores además. Y Paco León está estupendo. Esta es mi casa. La solería es el pilar de la familia. La gente dice que somos la familia perfecta. Y eso es lo que van a ver. Empieza como una muerte, como una muerte de una mujer y luego vas descubriendo quién es esa mujer y toda la trama de la familia. O sea, y está divertida y desde luego yo estoy esperando ya la segunda temporada. ¿A partir de qué episodio empiezan a salir los tiburones? No, los tiburones, los tiburones están... No sé si tendrá que ver con esto. Que había cierta polémica porque en estos tiempos que corren, que todo el mundo se queja y todo, había habido como una especie de denuncia o queja de la asociación o del gremio de transexuales, porque un actor no tan sexual hiciera este papel. ¿Es esta, Eli? Pues no lo sé. Estamos hablando de esta. Es esta. Si sabes más, antes de estrenarse, antes de que la vida... Antes de estrenarse... Ya estaba... Claro, es que ahora resulta que estamos en un terreno pantanosísimo. Lo único malo de la estación es que cuando veo a Paco León ya pienso inmediatamente en Raquel Revuelta, en esceno de cartelera. Claro. Pero es curioso porque estamos metiéndonos en unos peligrosos... Parece que la gente tiene la piel muy fina. Es que realmente al final no se va a poder hacer cine de nada, ni chistes de nada, ni hablar de nada, porque siempre va a haber algún colectivo de toca cojones que se va a intrometer y te va a denunciar. Ayer un colectivo de etnia gitana le denunció a Roberto Bodegas porque hizo un no chiste de gitanos. Porque no hizo chistes de gitanos. Lo que hizo fue chistes de payos. Como si fueran de gitanos. Como si fueran de gitanos. Pero es decir, tiene 400 amenazas de muerte, no sé cuántas. Es decir que... 20 años que llevo con la música, no he recibido ninguna denuncia. Solo he recibido una denuncia por una canción que no es mía. Es muy bueno, o sea, es... La de los negros, la de los negros. Alguien colgó una canción a mi nombre hace muchos años en internet. Bueno, varias. Dos o tres canciones. Y hay mucha gente que todavía piensa que esa canción es mía. Mis canciones son para pasar un buen rato. Son apolíticas. Yo siempre digo que mis canciones son apolíticas, pero apolíticas de izquierdas. Y no tiene que ver nada con esas canciones, con la canción esa de los negros. Ni conmigo, ni con mis ideas, ni nada. Y hubo una persona que llevó... Claro, llevaría un CD de pirata al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y salió en todos los medios de comunicación. Que me habían denunciado, claro. La denuncia no ha llevado a ningún sitio. Y la canción es mía, ni la he cantado nunca, ni nada. Y es muy curioso. Pero con las canciones tan brutas que... Sobre todo las primeras que hacía, que eran muy, muy brutas. No he recibido ninguna denuncia, ni ningún colectivo me ha... Se ha puesto... Así que animo a todos esos colectivos desde aquí a que... A que le denunciéis, por favor.